¡Muy buenas, DeadPixerAparato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Después de mi último run, mira, no sé qué hace He dicho, me cago en la puta, así que me he cabreado Y me voy a hacer un glitch mod con Lyrith Para vengarme de UltraGrid, que me ha liado desde el pasado, ¿vale? No es normal, o sea, pero además lo pienso conseguir Por mis santas narices y mirad, a la izquierda hay un mod muy bonito Que es, bueno, un programa que es para que podáis ver los stats Y es curioso que son necesidades de descargarlo, descomprimirlo y ejecutarlo, ¿verdad? Ya, pues eso, de verdad, o sea, los que no hayáis visto el run anterior No lo veáis, ¿por qué? Porque muerto, yo no, porque es mucha vergüenza ajena Ni os molestéis, de igual, no importa Es que zurzan al mundo ellos ¡Guau! Pues el grid mod no lo tengo completado con Judas, creo Un segundito ¡Nope! Así que me vale Me vale bastante Gracias, tengo que hacer desafíos también, tío Que también lo he hecho, pero es que no me apetece Soy un perro, no, no me voy a coger esa vida Porque me voy a suicidar Así que... haber estudiado Sabes que cuando me suicidéis no voy a tener al colega Pero el daño que voy a tener, ¿qué? En plan, me voy a hacer grismos con Iris Que no, que era broma Quiero que maten, la verdad Me hace ilusión Ahí estamos Ahora empezaré por esta oleada Pero es que quería pillar la vida Correcto, no tengo al compañero Pero bueno, tengo la caja de amigos Y si pillo a algún compañero, pues la uso ¡Ups! Sí Me cago en Dios ¿Cómo te dan tan rápido eso? Vamos a hacerlo otra vez Es que pierden monedas Si les da, sale encima O sea, no solo estoy perdiendo vida Sino que estoy perdiendo monedas Puta mierda ¡Eh, eh, eh! No me spawnes en la puta cara, amigo Estoy nervioso Estoy nervioso por la partida de antes Que la he jugado hace un rato Y estoy molesto O sea, me ha molestado Personalmente me ha molestado Esa partida, ¿vale? He sido un poco hija de puta La puta partida Pero en fin Tengo buen daño ahora ¡Eh, eh, eh, eh! Los hombres de jugar no están mal, la verdad Para Gridmode Teniendo en cuenta que con Lilith Y con Jude iba a conseguir lo mismo Ya me lo haría otra dan Y con Lilith lo hice Hace relativamente poco Pues ya me haré otro y ya está ¿Vamos a hacer el boss o vamos a intentar pillar algo? Vamos a intentar pillar algo Esto no está nada mal Me va a bajar un poquito el daño Pero es bastante worth Y ahora si subo el daño sería mucho A mi hijo muere Hostia, qué susto No lo había visto y no veía por dónde está cayendo Eh, ahora voy a pillar una llave, supongo Vamos a hacer esto Vamos a ver si hay algo de vida que vale la pena por aquí No, voy a pillar la llave Que además costaba menos Y ahora a ver si puedo hacer algún pacto con el diablo Qué bien, eh Si os matáis entre vosotros, por mí, perfecto Quieto ahí No he soltado nada, ¿no? Bueno Bombas y llaves Está bien Que lo de las llaves lo podría haber aprovechado mejor, pero bueno O la bomba, uno de los dos Pero, uh, no importa No he dicho nada, no importa, viva la felicidad Vale, a ver si me salen ítems chulos Quiero un ram muy roto O sea, roto a nivel Estar partiéndome la polla muy fuerte Empezamos bien Vas bien, vas bien, amigos Vas bien, lo estás pillando Lo estás pillando, colega Eh, sigues por un muy buen camino Así me gusta Una oleada, eh Qué buena Eh, ¿por qué no te mueres, amigo? Cañonazo ¿Tres bombas? Bueno, no hay que hacer nada Contras bombas Así que por mí me da igual Vale, necesitaría algo Que mis lágrimas traspasasen a enemigos Porque le daría mucha diversión Y rotura al coso Vaya knockback que meto también, eh Yo, por algún motivo Si le das solo con las del laito Las del laito quitan una mierda, eh No hacen nada Si das solo con el laito Vaya chiste Chiste Chante Pero si das con todo Destruye, ¿sabes? Buenísimo Coño Eh, vamos a ver qué bombas me sale En este piso Veamos Que me sale Que sala de demonios me sale O bueno, o de ángel realmente Bueno, es que las arañas Las mato inmediatamente Así que Vale Y Y Y muerto Y falta la arañita Vale Uh, sala de ángel El rosario no está nada mal La verdad Aumenta la probabilidad de biblia Lo cual no me hace ni puta gracia Pero bueno Esto está bien Lo llevo Esto también está bien Y de aquí realmente No me hace falta nada más Tal vez la barra de hierro Me pueda servir de algo Si esta gente me da dinero Me la pillo No son suficientes monedas Así que paso De perder el tiempo por aquí Y bueno Me gustaría pillar algún compañero Así bueno En plan Little Brinton O el de torreta O algo así Porque entonces La caja tendría sentido Si no ahora mismo Estoy haciendo el tonto En fin Aries No puedo elegir tampoco Así que Oh dios Ya empezamos Ya empezamos con su puta madre Después de decir Me la cojo una vez Creo que no debería volver a salir Creo que la biblia Si que puede volver a salir Con el rosario No empecemos Que me voy a Enfadarme a tener Y aguantazo Me he dado sin querer Oh my god Oh my fucking god Gracias Vamos a dejar eso ahí Y ahora venimos Uy ¿Qué le pasa a esta gente Con la bomba troll? O sea Es que he empezado He empezado como Lirith Luego me he puesto Judas Y ahora Soy como una Isaac Chetao Guapísimo Tío Guapísimo This game is so fucking easy Lo bueno de estas Es que es súper fácil Darle al centro O sea Darle a todos Ay Me ha dado Me ha hecho pupa Me ha hecho pupita Ahora pues Estos muertos Eh Ah Vale Oh ¿Y esto? En fin Vamos a pillar el daño ¿Qué dices? ¿Qué dices amigo? ¿Qué dices? Ahora me las tengo que apañar Para pillar el caos Me faltan dos monedas Tío Tengo que apañármelas Como se va a pillar ese caos O sea Es que estás de coña Es que Caos Con el dado Chaval Caos Con el puto dado Es que este ram Va a ser la redención Que yo necesitaba Tengo que hacer algo Entrar aquí Solo para intentar conseguir moneda Norl Tengo que hacer algo Tío ¿Qué puedo hacer? Necesito dos monedas Dos monedas No hay nada ¿Qué puedo hacer? ¿En serio? Nos vamos a terminar Y ahora veremos Si al salir de este ahí Dos monedas por algún lado ¿Qué cojones? Ah Que es un Prider Uy Me ha dado Qué mala persona Es que ni me renta Currarme aquí nada Pero vamos a intentar O sea A lo mejor aquí me dan dos monedas Tengo suerte No Pues nada Me giodo Dios tío En serio Me duele mucho En fin En serio esta mierda Bueno No me han mandado una carta Y me llevo una batería Y una llave En fin tío En fin Qué dolor Qué dolor Madre mía Qué dolor He sufrido tío Teniendo que dejar el caos al ¿Qué me dice? ¿Qué me dice ello? Hostia chaval This gonna be fucking good Vale Quiero esta llave Y la batería ya Me recarga de sol Partito roto ¿no? Me han dicho Me han dicho Me han dicho Me han dicho que roto un poco ¿Qué habla de ello? Esto mola un montón Esta mierda Por cierto Esa formación No me suena No sé si me ha salido alguna vez Pero a mí Sonarme no me suena Me han dado Sería una pena Que me sobre la vida Estaré bien aprovechado A ver si puedo donar Muchas moneditas Para el grid mod En esta partida Fácil Vale Voy a intentar No usar el dado Y ahora Ahora venimos Y eso No creo que compre nada Igualmente Vamos a relajarse Compañero ¿Dónde está el tonto? Muerto Uh Monstruo 2 Hostia Ahí ha explotado un poco ¿Eh? Y además fuerte Fuck you Estoy perdiendo bastante bien Y no me mola Mi idea No parece Demasiada vida A ver si puedo matarlo Vale He matado a uno Ya el otro es fácil Porque no tengo que estar pendiente De dos a la vez ¿Sabes? Me sale de ángel ¿Qué dices? Soy hasta qué punto Esto es buena idea Pero Esto Esto me ha molado O sea Mete el bicho bastante Pero no sé Yo que sé tío Lal Hmm Esto Es la polla Me va a venir muy bien eso En fin Vámonos ya Va siendo hora De dejar de gastar Ya por este piso Y empezar a ahorrar Para ir donando A la máquina Vale Daddy Lonlex Está muy bien Bueno Esto es Un algo Un poquito de suerte Extra Eh Ahí no tengo bomba Vendría bien tenerla Pero no la tengo Así que me jodo Y vamos a darle Nah No vamos a usar nada Ahora mismo ¿Qué me gustaría? Me salí sin sala de demonios No quiero sala de ángel Tío Ah Tengo un Buen Coso ¿Sabes? Como quieras llamar esto Una buena combinación ¿No? Y una buena silencia Pero No sé Coño Han venido volando Arañas del mundo Fuck He pisado sin querer La puta mierda Es un muerto De ellos Me cago en mi vida Chariot ¿Y cuál es la otra carta Que tengo? De San Que San De hecho me puede Ayudar Tío Ah voy a usarle aquí Que le den por Cúrmico con el Chariot Que me va a venir mejor Contra el boss Estos putos Es que estos bichos ¿Sabes? Son más pesados O sea Los fantasmas rojos Que lo he hecho ya un poco tarde ¿No? De haberme encontrado en ellos Pero Estoy refiriendo a los mismos Vale Y ahora vamos a por esta mierda Un segundito De coger las monedas A por estos coleguitas de aquí Tampoco es que sean Gran cosa Un menos Y el otro Tampoco te creas Esto te va a durar mucho Uy Son amados de milagro Me lo he quitado encima Muy bien A ver Hostia tío Oh ¿Qué dices? Dos de diamante Que Diez de diez O sea Como haya una carta blanca En el de este Me había arrepentido Haberlo usado Pero bueno Y me voy a llevar esto Pues Vamos a Por la carta blanca Y a por Ahí está Mostra el mundo de diamante Y un die share ahí Que me puede venir bien Para luego Estamos buscando La carta blanca Recordémoslo La tengo desbloqueada Yo creo que no Creo que no la tengo desbloqueada Si creo que estoy haciendo Es gilipollez Vamos a pillar vida Ya que estamos Voy a dar un par de veces más A esto Mientras podéis pillar Dos de diamante Está bien A ver Vamos a ir Tirando las cartas Esto me va a venir bien Esta la puedo tirar Ahí sin más Esto Espérate Esta la puedo gastar Hostia tío Pues ya está Paso Espérate Ah una y más Una llave Que no me sirve para mucho Pero bueno Esto por reventar por aquí Guay Que hay aquí No lo sé Y No sé El spider mod No Si Ah no puedo pillar esto Pero lo quiero Quiero esa jeringuilla No he roto el juego Pero un poco Si que he hecho El capullo Así que Pero si voy viendo Esa jeringuilla Y no tengo pasta Para pillarla Así que me voy Bueno Tengo un buen daño Con esa jeringuilla Tendría más Y no sé si tres jeringuillas No Solo tengo una Así que tampoco Tampoco es tanto ¿Verdad? Correcto Que pena tío Si hubiese pillado el chaos antes Probablemente esto sería mucho más roto Vamos a terminar de pillar Temperance Nah Ya nos podemos ir con esto Bueno Tampoco ha estado mal He hecho un poco El canero No he pillado nada De demonio Pero en fin Vamos a ver si aquí hay algo interesante Pues me voy a llevar strength Aquí me deja una carta de rol Que no Que no quiero realmente Así que me voy a llevar esto Me van a venir mejor Contra Contra ultra grip Y ya no me voy a comprar nada más Creo Yo creo que así ya Voy bien BAM Amigos son Te la he pesado a ellos Uh, uh, uh ¿Dónde vas? Amigo mío Coño, es que puedo disparar Cada nada, eh Pero cada nada, nada A ellos A ver, me puedo volver loquísimo Disparando Madre mía Es que hay un montón de lágrimas, tío Me la parece una gilipollez Pero esto es que lo rompe súper rápido Mira Simplemente disparo ahí Y ya todo sería parda Fácil Y hasta igual lo haya Que creas tú Que este va a ser muy difícil O algo De hecho creo Es la primera vez Creo que veo uno De estos tan largos Pero no sé Son un boss normal Al fin y al cabo Esto es un poco Puta mierda Esto lo estoy haciendo Es un poco chapuza Un poco chapuza ha sido Pero bueno En serio, tío Me sale un puto trampo Que me mata y todo, tío Pero será verdad Sí Sí, 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 sí Gracias No le de a eso Hombre Me he quedado sin bombas Con la tontería En fin Vamos a ver Que tenemos por aquí En serio No tenemos corazones azules De verdad Me está diciendo No hay corazones azules Esto lo vamos a pillar Primeramente Pues necesito algo de vida Vaya Me da igual lo que sea Por ejemplo Vale Por final voy a donar Dos mierdas Mira ya con esto Pero venga Por final vamos a donar Nada a ello Pero bueno Es un grid mode Y hay que pasárselo bien También llevo fuerza Recordemos Que voy a tirar Nada más entrar al boss Que es un All stats up Y eso está Bastante bien El problema de esto Es que no veo un carajo Con las lágrimas mías No sé Cuales pueden ser mías Iguales de los enemigos Vamos a ver Que tal Nos da esto Simplemente Hay que intentar No fliparse mucho Y ya está Es que no veo un carajo Simplemente sé Que estoy disparando En fin Estoy haciendo bastante años La verdad Como Varias lágrimas Son las que le dan Va bien Va bien Va bien Va bien La pelea A ver si no me da mucho Y puedo donar Estas 21 monedas Íntegas Me ha dado una vez He perdido una Coño Coño Esto no me mola A ellos Las putas arañas Ahora Hay que intentar romper La moneda Esta Joder Me pongo nervioso Y no calculo bien El El movimiento Mira dos monedas Bien Vale Venga No es tan difícil Si se puede perfectamente Parece que tiene menos vida En la barrita de la araña ¿Verdad? Me da la sensación Como que la vida Me ha pasado Y yo Venga ya No me jodas Además me quita moneda Hasta dándome Con esa mierda Tío No tío Venga ya Está muerto Cojones No me he dado ni cuenta Estaba tan absorto En la pelea Es que no me he fijado Que estaba muerto Casi ya Podrísima A ellos Esta Aquí había una moneda De 5 Y se la ha pillado Él Me cago en mi vida Bueno My shadow Desbloqueada ¿Dónde está la máquina? No me Ay me creía que había salido Además por culo La máquina Vamos a donar No creo que me dé ya Nada nuevo Con la moneda Que le traigo Dios ¿Qué? Tengo que llegar A 800 y pico Para El Holy Mantle Creo que a los 800 y pico Es horrible Probablemente tenga que ponerme Y yo Si voy a hacer directo Os juro que hacía directo Rellenando la máquina Esta mierda Nada más Lo cual molaría bastante Si es un directo De 24 horas Llenando la máquina Tío Bueno En fin Pues la verdad es que Os tengo que decir Tampoco quiero hacer ilusiones Pero en teoría Parece que está más cerca El momento de los directos De lo que parecía Originalmente ¿Vale? No sé Parece ser que la fibra Está por aquí Pero que no está Todavía bien resuelto El tema de Confirmar Da igual No sé No me quiero hacer yo tampoco Ilusiones Porque ya me he hecho ilusiones Muchas veces Resulta que no Pero ojalá Ojalá que sí Y nada Bueno Obviamente Tengo que decir Que el día que puedo hacer directo Lo del directo De 10 horas Rellenando la máquina Esta va totalmente En serio Vaya Eso está clarísimo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Por mi parte está todo dicho Un like y un comentario Si os ha gustado Y voy a entrar cojones Nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro